Es hacer que la televisión sea más plural, más participativa, que se informe y que todos los consejeros estén al tanto, estén al día y participen en el que hace de Onda Cádiz. Se le ha informado de la nueva parrilla, han estado todos de acuerdo, se ha informado de la próxima gala de presentación de la televisión, de la necesidad ahora de establecer unos contratos con productoras, etc. Entonces esta participación, esta pluralidad yo creo que es beneficiosa para todos. Estamos también en contacto con el Consejo Audiovisual de Andalucía, estamos dando pasos para hacer una televisión más plural y blindarla, no para estos cuatro años sino ya en el futuro, que nunca más esté al servicio de ningún interés político y todos los pasos que estamos dando en este sentido, orientados y coordinados por el Consejo Audiovisual y por sus directrices, han sido informados hoy al Consejo, todo el mundo está de acuerdo y yo creo que esto siempre es positivo. Que estemos todas a una y dejemos al lado un poco polémicas vacías y sin sentido y nos pongamos de acuerdo para trabajar por una televisión plural al servicio del pueblo y también sostenible, que el ciudadano vea equilibrado la función que hace Onda Cádiz y el coste que tiene para ello.